¡Feliz San Valentín! Gracias, me encantaría estar ilusionada, pero... He traído este libro de Tamara Tenenbaum, que para mí es brutal. Se titula El fin del amor, amar y f***ar en el siglo XXI. Un 36% de los jóvenes esperían antes ver Netflix que tener sexo. Dios mío, tengo que llegar a mi casa y desinstalar Netflix. Hoy está claro de qué venimos a hablar, venimos a hablar del amor. ¡Hola, Sara, tía! ¿Cómo estás? ¿Te estás riendo? Sí, empezó. Está súper sonriente hoy. Empezó el día, no lo estáis sabiendo nadie, nadie sabe nada, pero es súper pronto y estamos aquí. Estás un poco dormida. Estoy súper dormida. ¡Pues despierta! Porque hoy es San Valentín, tía. ¡Feliz San Valentín! Gracias, me encantaría estar ilusionada, pero... ¿Qué dices, tía? A mí me encanta. Un momento, porque me acabas de decir minutos antes de empezar que tu color favorito es el rosa en alusiones a San Valentín. Algo que me sorprende porque no conocía a nadie que le gustara el rosa. ¿En serio? Yo no me gusta, no me gusta el azul. Hoy he dicho que vengo todo al azul, luego veremos por qué. Entonces, nada, me alegro mucho que te encante San Valentín y que te guste el rosa porque no me esperaba nada. Me encanta, me encanta San Valentín. Me encanta tanto que, de hecho, para mí este día tendría que ser festivo nacional y no deberíamos estar trabajando. Imagínate cuánto me gusta que estoy aquí trabajando a tu lado. Es que eres una enamorada. Pues que sepas que en Valencia el Día de los Enamorados es festivo. ¿En serio? El Día de los Enamorados tenemos fiesta que coincide con el Día de la Comunidad Valenciana, que es el no de octubre, un día en el que las parejas se dan la mocaora, que son unos pasteles tradicionales que tú ya me has dicho que los detestas porque son de mazapán. La verdad es que valen una puta pasta. Me dijiste que valían una pasta y luego me dijiste, esto vale 50 euros. Y ya, a ver, 50. Hombre, no, cada mazapán igual te vale dos euros y son frutas, por lo que es la tradición de que por el amor a la tierra y a los enamorados y otra cosa que no voy a contar ahora porque no es el caso, pues tú lo regalas a la pareja. Tradicionalmente era el hombre, le daba a la mujer un montón de mazapán, en plan, toma señora, con un pañuelo. Ella, a nadie le daba nada. A la mujer nunca nadie le da nada. No, a la mujer, él le daba a la mujer, él no recibía nada, él era el conquistador. Ah, claro. El hombre, el seductor, ¿verdad? Entonces creo que es una historia que surgió así y oye, pues tiene mucho que ver. Lo que pasa es que siempre en Valencia siempre vais al contra de todo. Siempre tenéis un no sé qué. Y siempre, no sé cuánto, pero ¿qué tiene Valencia? El Pepe. El Pepe. Ya tenía que salir. No voy a hablar de esto porque ahora estamos hasta arriba. Una cosa que viene a colación de lo que dije de este día festivo. Una vez, Lorena G. Maldonado, que ayer lo comentábamos, porque fue un tuit que mucha gente compartió y mucha gente le dio like, ella dijo, deberían darnos baja laboral cuando estamos enamorándonos de alguien porque necesitamos mucho tiempo de estar tumbados pensando en esa persona y literalmente no podemos trabajar. Es que es un oficio. ¿Tú te has pedido la baja? No me lo he pedido, pero yo te voy a decir esto, que sales, tienes una cita, de repente pues cenas, te tomas una copa y de repente te das cuenta de que son las cinco de la mañana y en dos horas tienes que ir a trabajar con olor a borracha. ¿Te ha pasado eso? ¿Me ha pasado eso? Entonces, no me ha pasado en código o no, ¿vale? Me está pasando ahora. Ayer he querido vivirlo en mis propias experiencias. No, qué va. Y tuviste una cita con una persona y pasó eso. Una persona que no creo que esté escuchando esto ahora mismo. ¿No le quieres mandar un saludo entonces? No, creo que de momento vamos a dentro intro. Creo que hoy está claro de qué venimos a hablar. Venimos a hablar del amor porque es San Valentín y justo por calendario dijimos, hostia, es San Valentín. Nadie va a hacer esto, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no seguimos haciendo lo mismo que hace todo el mundo? ¿Por qué? Podríamos crear hasta un nuevo podcast. Sí, sí, que se llama Las Efemérides. Las Efemérides. Todas tus efemérides y más, ¿sabes? Hostia, pues había gente que le vendía muy bien a los community managers. Seríamos como el referente de los community managers, ¿no? Es que cada vez hay más festividades. Yo creo que cada vez hay más festividades inventadas y entonces llega un momento que ya... Sí, sí, el 4 de febrero es el Orgullo Zombie, de hecho. O sea, que orgullo... Y el otro día la gente poniendo en código nuevo el cumpleaños de Esther Espósito. ¿A quién le importa Esther Espósito? Es verdad, es verdad. También mi querida es de Harry Styles. De Harry Styles. Bueno, nos estamos viendo. Sí, sí. ¿Tú sabes por qué se celebra hoy, 14 de febrero, San Valentín? No, pero sí que a ti te encantan estas mierdas. Me encanta, pero igual por qué. Es lo que me ha dado siempre pereza, pero bueno. Pero como lo hayas buscado, porque supongo que habrás visto en el documento San Valentín. No sé qué, por qué viene San Valentín. No lo he buscado. Te dije que no lo buscaras. No, lo he buscado. Para que estés ultra sorprendida lo que te voy a contar. A ver, esto es muy sencillo. Había un sacerdote, ¿vale? Que ejercía en Roma en el siglo III, ¿vale? Y entonces ahí estaba el sacerdote y él lo que hacía era celebrar muchísimos matrimonios de gente enamorada. Entonces, en ese momento había un buen emperador, que es Claudio II. Y entonces se dio cuenta, Claudio II, que los soldados que estaban solteros eran mejores soldados. Que hacían mejor lo que hacen los soldados, que es matar. Entonces dijo, mira, lo que voy a hacer es prohibir el matrimonio y así tengo a toda la gente soltera y a todos los soldados solteros para que estén ellos más concentrados en lo que tienen que estar con suerte. Porque el amor les despistaba. El amor les despistaba. Baja laborales, que ya lo veníamos diciendo. Exactamente. Entonces estaban ahí como con la cabeza en las nubes. Dijo, mira, lo prohíbo. Entonces el sacerdote, que era como, o sea, ¿qué me estás contando? ¿Vale? El sacerdote que se llama San Valentín. En ese momento dijo, pues yo esto no lo puedo frenar. Así que voy a seguir haciendo matrimonios a escondidas. Y voy a potenciar el amor a escondidas. Pues claro, Claudio se enteró. Era un hereje. O sea, sí, sí, sí. Se puso como loco el emperador. Y entonces, un 14 de febrero, lo atraparon, lo empezaron a martirizar. Y, como no, lo ejecutaron un 14 de febrero. Por amor. Por el amor del amor. Por el amor del amor. Y entonces, muchísimos años después, que no sé qué fecha, porque no la tengo aquí apuntada y no lo sé. Pues este día se eligió como, oye, vamos a hacer un homenaje a este señor, San Valentín. Y ya está, nada de eso, de cupidos y cosas de esas. Eso luego vino cuando... Y sabiendo esto, ¿te sigue gustando? Ahora te gusta más. Claro, es que imagínate ahí el mártir, ¿sabes? Ese pobre hombre celebrando el amor. Ahora empatizas. Ay, qué fuerte. Pero es que esto de los matrimonios... Busqué una foto, mira. Una cara... Mi niño. Una cara de buena gente, pero nunca se sabe de los sacerdotes lo que hacían a las espaldas. Nada de esto es. Hablando de matrimonios, yo pensé, claro, hay muchas novelas que cuando empieza el matrimonio todo se acaba. Vivian Gornick empieza en el fin de la novela de amor que dice, cuando una mujer se acerca al matrimonio, hasta entonces el anhelo y el despertar genial. Pero cuando cruzas el matrimonio, pam, todo mal. Pues imagínate si una noche de bodas durara 300 años. ¿Una noche de bodas? ¿Te imagínate? 300 años, madre. Tumbada en la cama, quitándole poros durante 300 años. ¿Este dato dónde viene? Pues mira, pues que yo, desde que tuvimos aquí un genial invitado llamado Paul Gise... Paul Gise, nos acordamos mucho de ti. Gracias por esos views. Desde que vino, pues mira, chico, que una se aficiona a la mitología... No, es broma, pero no, no me he aficionado a la mitología porque no tal. Pero buscando, pues me di cuenta de que este matrimonio que, bueno, lo que fue la noche de bodas que duró 300 años, fue la de Zeus y Hera, que por cierto eran hermanos en la mitología griega, todo mal, todo mal. Esto es una historia que sale mal, una historia de no consentimiento, porque casi todos los referentes que nos han venido llegando están basados en el abuso de poder, en la... pues eso. Sí, sí, todo mal. Entonces esto es que Zeus se casó con su hermana Hera, pero claro, al principio ella como que estaba un poco reticente, porque claro, era su hermano, pero que hizo él recurrir a ser un rastrero y un asqueroso. Porque lo que hizo es convertirse en un pajarito... No te creo. Sí, típico. Entonces se puso como que... Ay, había llorado, llorado, llovido, entonces estaba como mojado. Entonces cuando Hera lo encontró, se lo como acurrucó y entonces se la aprovechó para desvirgarla. Obviamente, no con sentido. Pero en forma de pajarito. En forma de pajarito. Eso la desvirgó, es que... Es peligroso. Eso lo sabías. ¿Qué hizo? ¿Se le metió...? No lo sabemos. Yo ya te he dicho que yo de mitología, fuente... What the fuck? Fuente hot down. Fuente... Comodín llamada. Comodín llamada por Gise, por favor. De verdad que estoy buscando mil fuentes porque no quería hacer el ridículo. Y la verdad es que es así. Este tío me ha parecido un poco... Tú imagínate, hay un pajarito. Tú imagínate, 300 años. ¿Dónde está este pajarito? Tú imagínate, 300 años, es que te da para pensar en tantas cosas. 300 años, papá, que es demasiado tiempo de vida. Qué ansiedad. Tú imagínate, Shakira y Piqué, al año dos ya. No, ya no. Muy mal, muy mal. Bueno, ahora que estás hablando de tiempo, yo he traído un libro lleno de datos y curiosidades sobre el amor. Que también te encanta. Sí, sí, es de color rosa, ¿vale? Se llama True Love. Todo lo que necesitas saber sobre el amor. O sea, no necesitas absolutamente nada más que esto. Es un libro de Verónica Coloma, si no me equivoco. He editado y publicado por Lungwerk. Y bueno, esto trae muchísimos datos. Yo he seleccionado algunos que me han gustado bastante y me han llamado bastante la atención. Por ejemplo, el beso más largo de la historia duró 58 horas, 35 minutos y 58 segundos fue en Tailandia. O sea, tú imagínate, dos días duran 48 horas. Esto fueron 50. O sea, dos días más 10 horas. Durmieron besados. O sea, no podían besar. Yo vi una foto en la que están tomando como una pajita para no deshidratarse, ¿sabe? Porque para beber. Pero escúchame, se les caería la baba. Se les caería la baba. ¡Qué asco! Yo creo que empezaron con ímpetu y luego... ¿Pero era una performance? No, no era una performance. De Marina. Era, o a ver si conseguían el récord Guinness, ¿sabes? Ah, vale. Entonces, bueno... Es que antes hacían mucho estas cosas. Yo creo que empezaron ellos como besándose bien y luego quedaron así. He traído una foto para ilustrar este momento porque, mira... Ay, me da mucho asco. De verdad, me da asco. Yo creo que ya luego estaban como apoyados cada uno mirando al infinito y ya está. ¿Pero crees que esto es amor? ¿Había dinero por el medio? Hombre, es el récord Guinness. Supongo que algo te darán de dinero, ¿no? Estoy flipando. Yo creo que ellos eran pares y dijeron, no, a nosotros nos encanta besarnos, no sé qué. Y luego, fatal. ¿Tú lo harías? Yo haría un récord Guinness. Yo iría ahí a superar, pero es que dos días son demasiado tiempo. Tengo muchas cosas que hacer. Es que voy muy agobiada. No me da tiempo. Ah, es que no sé, me parece muy fuerte. Otro dato que me ha gustado sobre besarse es el tiempo medio aproximado de media que durante la vida nos pasamos besándonos, ¿vale? Y son 336 horas. Y sinceramente, este dato me parece decepcionante. La verdad, 336 horas de toda una vida. Tú imagínate que calculando duras unos 80 años, piénsalo, o sea, bueno, llego hasta los 80 y he buscado cuántas horas hay en 80 años. En 80 años hay 700.800 horas. Y de todas esas, 336 es muy bajito. Que es un 0,5% de tu tiempo. No sé cuánto es el 0,5% porque no lo he calculado y las matemáticas no son lo mío, pero de 700 a 800 mil es 336. Hay que besarse más. Hay que besarse. Besarse más, pero no el piquito, ¿vale? Porque yo creo que aquí no cuentan el piquito, aquí cuentan el beso, beso a nana. Yo te voy a decir una cosa, no hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo ni para besarse ni para nada. Yo te vengo con datos. Datos. Más datos. Yo te digo que un estudio publicado por el Wall Street Journal en 2019 ya mostraba cómo en los últimos 3 años se había producido una disminución de la actividad sexual. No, Dios mío. ¡No! Sí. Y un aumento equivalente al consumo de algo que todos utilizamos. Y es Netflix. ¡No! ¡Claro! Esas series que te enganchan, te quitan vida sexual. Claro. Bueno, es más, ese mismo estudio recogía que un 36% de los jóvenes, pues entre 18 y… aquí no sé por qué pone entre 18 y 38 años. Me alegro de la gente que tenga 38, luego dicen que a los 30 ya dejas de ser joven, pero bueno, aquí los incluye. Pero aquí me ves, aquí me veo yo con 32. ¿Tienes 38? No, pero casi. Bueno, pues dijeron que preferían antes ver Netflix que tener sexo. Y esto es una realidad como un copón. Ay, Dios, ahora pensándolo yo en mi vida personal. Dios mío, tengo que llegar a mi casa y desinstalar Netflix. Un saludo para mi novio, que bueno, yo a mi novio tardé 8,2 segundos en enamorarme de él, pero ese amor no se consumó hasta, no sé, cuantísimos años después. ¿Pero cómo vas a tardar 8,2 segundos? 8,2 segundos. Venga. 8,2. Mentirosa. No, 8,2. Ese es el dato. ¿También tienes un dato? También tengo un dato. Es lo que tardas en enamorarte de alguien. Lo que tardas en enamorarte de alguien son 8,2 segundos. Pero eso será tú, porque eres tu signo este, que no es ahora, Scorpio. Soy Scorpio, soy Scorpio, soy una intensa y entonces, bueno. Pero eso es una cosa que a los Virgos jamás nos pasaría, porque si tú vas a una cita y eres Virgo, primero tienes que saber en qué orden coloca los cuchillos y los tenedores y si coloca las sábanas por dentro o por fuera de la cama, entonces tardas mucho porque todo eso está pasando mientras tú estás viendo a esa persona. Bueno, entonces creo que en los Virgos puede ser una media de... 8 años. 8 años. 8,2 años. 8,2 años. Pues no, no. O sea, bueno, lo entiendo, pero entonces los Virgos tienen como que rellenar un formulario y todas esas cosas para... Sí, somos ese tipo de personas. Ese tipo de personas. Pero no pasa nada. ¿Tu pareja qué signo es? Virgo. Todo tiene sentido. Claro, una busca aliades. Bueno, yo este dato es un dato de una revista que tenemos como referente que es Sexual Behavior. ¿Es un referente en las invenciones? No, es un referente. Es un referente buenísimo y súper en el que puedes confiar 100%. Oye, pues me alegro de que estés hablando de todo esto, pero yo voy a hablarte de cosas más importantes. Claro, siempre. No es por hacerte de menos ni nada. No pasa nada. Pero yo creo que hay una fuente muy importante más allá de Sexual Behavior, como quieras decirlo, que es TikTok. ¡Oh, vaya! ¿En serio eso es un referente? Y me doy cuenta que somos últimamente como expertos en sobreanalizar las cosas, pero es que es genial. Y si tú te metes en TikTok, puedes hacer un análisis social inventado, probado, ¿no? A mí que me encanta. Yo te ríes, a mí me encanta. Entonces yo dije, oye, voy a hacer un poco de tiktokeo. Y en tiktokeo encontré este vídeo que te voy a poner aquí. Sí, sí. Y ahora cuando nos lo pongan. Tengo muchas dudas porque como había tanto hype. Ah, no lo has visto, no lo has visto. A ver, hype, pero quiero... No, me dijiste, no, a ver, tú qué responderás. A ver, no, quiero que lo veas en plan, a ver, ¿qué opinas ahora cuando lo tengamos? A mí me dicen, hacemos la razón abierta y yo digo, abierta a la cabeza del corchazo que te voy a pegar. No quiero estar más con vos, monogamia o bala. Familia feliz. Messi, paz y fidelidad. ¡Guau! ¿Pero a dónde va toda esta violencia a esta hora de la mañana? ¿Habías oído este audio? No, que voy a oír. Es un audio que lleva como meses rulando, yo creo que no sé exactamente cuándo, pero desde finales del 2022 se puso otra vez en reactivación, entonces la gente lo utilizaba para grabarse y se lo ponía tal, entonces la gente estaba como súper defendiendo la monogamia, ¿sabes? Gente de tiktok, ¿eh? Gente de tiktok, gente súper joven, que luego hablaremos de esto porque en la gente joven existe esta dualidad de que dicen que la gente joven, la gente Z, son los más abiertos y tienen relaciones poliamorosas como los que más, y los españoles más que el resto de Europa, y estos son datos también de una cuesta que se hizo en el CIS. ¿Qué pasa? Que también hay como dos dualidades, porque luego te encuentras Peña súper joven en tiktok, que está como defendiendo a saco la monogamia, en plan, no tienen banderas, no las agitan porque no existen, pero es como un movimiento de nostalgia hacia el amor romántico y decir, tú esta parcela no me lo toques, porque claro, como decía Eva y Yud, como vivimos en tiempos de capitalismo afectivo en el que los vínculos son tan frágiles, se rompen de una manera tan tal, que es como yo creo que se crea como una especie de caparazón para, voy a asegurar mi territorio, voy a asegurar mi monogamia y que nadie me toque nada porque si no... Voy a asegurar ahí mi herencia, ¿no? Sí, es como voy a asegurar mi proyecto, porque yo creo que la gente ya como se proyecta futuros y dice, esto es mi relación, mi futuro, mi casa, entonces hay como una especie ¿no? De movimiento, de... Sí, sí, lo que sí que veo, que veo este tipo de discursos, que es verdad que hay bastantes, pero también si te fijas en la otra parte, tú por ejemplo llevas bastante tiempo con una persona o un poco tiempo, lo que sea, y de repente coge y te dice, oye, que quiero tener una relación abierta, a ver, amigo, ok, pero esto realmente tú lo planteas cuando hay un poco de confianza, cuando hay unas bases, no dices, oye, que he pensado que queremos que hay una relación abierta, no, es una conversación en plan, oye, he pensado esto, tengo esta necesidad, tengo este deseo, vamos a hablarlo, comunicarlo, porque yo conozco mucha gente que dice, bueno, es que yo le pediría una relación abierta a mi pareja, porque la verdad es que quiero tener sexo con otras personas y no sentirme culpable y no sentirme infiel, ¿sabes? Y yo tengo bastantes amigas, la verdad, muy orgullosa de ellas, porque son las mejores, que han conseguido tener relaciones abiertas y ellas me contaban cómo lo hacían, en plan, pues tía, un día nos sentamos y los dos teníamos esta necesidad y dijimos, vale, reglas, en casa no, no repetir, yo qué sé, más de dos noches con la misma persona, contarnos las cosas, sin detalles para no hacernos daño, o sea, como una lista, una serie de reglas, una serie de reglas para que eso fuera, pues, sano, sano, la palabra, sano, sano para, bueno, para la relación. Es que el dato que yo decía era que la encuesta de términos del CIS que cuatro de cada diez españoles estaban a favor de abrir sus relaciones. Bueno, es que también sí que entiendo que las puedan vivir con más, bueno, más libertad y creo que también en estos términos, ¿no?, como que se mueven con mucha más naturalidad. Yo lo veo en mi hermano que, obviamente, él también tiene un poco de todo lo que las películas y las series te meten en la cabeza, ¿no?, toda esa tradición, pero cuando, yo qué sé, habla de cómo se relaciona con los demás, sí que veo que hay como una especie de libertad y naturalidad en, bueno. O sea, yo creo que también hay una serie de libros que comentábamos, pues, uno de ellos es el de Brigitte Vasallo, de Pensamiento monógamo, terror poliamoroso, de La oveja roja, que se publicó ya en 2018, luego una serie de libros como toda esta colección de Continta, que siempre es H. Amor y 1, 2, 3, la, 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 que nos encantan y que al final hay toda una base y una teoría en torno a construir las relaciones sexoafectivas de una manera distinta a la monogamia tradicional que nos han vendido y que ya sabemos por la experiencia de nuestros padres, abuelos y tal, que puede fallar y que obviamente es imposible que no sientas un deseo ni mínima atracción sexual por alguien, ¿no? En, no sé, 15, 20 años. Es iluso pensar que no puedes crear otros lazos o esta idea que también está ahora en muchos entornos feministas, que hablábamos y claro, ibas a contar de los cuidados, ¿no? Claro, exactamente. De descentralizar los cuidados y que, bueno, también encontremos amor en otras relaciones, en cuidar a tus amigas, en cuidar a familiares. Exacto, también esos son actos de amor, por supuesto. Yo he traído este libro de Tamara Tenenbaum, que para mí es brutal. Tamara Tenenbaum, te queremos muchísimo, nos encanta tu podcast. Ay, sí, algo prestado. Nos encanta, nos encanta. Se titula El fin del amor, amar y follar en el siglo XXI. Supongo que esta palabra la harán, pi, 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 pi. No se puede decir, pero bueno, es una realidad. Y bueno, en este libro ella habla de muchísimas cosas, pero y entre ellas dice, que para mí es uno de los puntos más interesantes de este libro, la verdad, que hay una especie de ruptura que ella pretende hacer con esta idea fantasiosa del amor que existe y es que nadie realmente nos ha enseñado a amar y a desear en un contexto de precariedad laboral, de ansiedad, de insomnio, de pagar el alquiler, todas esas cosas con las que convives. De la incertidumbre, ¿no? También. Claro, y de la incertidumbre. Es como el gran tema de nuestras generaciones. Es que son todas cosas con las que tú estás conviviendo, con todas esas caos y eso a tu alrededor con las que estás conviviendo y además tienes que amar y desear de una manera sana. Entonces, por eso realmente triunfan los libros, las películas, con historias hiperromantizadas donde llegar a amar y ser correspondida, pues es una situación de paz y de armonía, pero cuando te cuentan esas historias no está la precariedad laboral, no está la ansiedad y es porque... Es como que se eliminan muchas cosas para que eso funcione bien. Pero claro, funciona. Exactamente, pero ¿para qué? Para que el capitalismo pueda hacer, o sea, esto todo impulsado por el capitalismo que realmente no se presta a generar esas redes de cuidado y de relación sana. Porque tú ves una película y dices yo quiero esa historia, pero esa historia es tan irreal porque es que nunca he visto cómo le debitan de la cuenta mil pavos del alquiler, ¿sabes? Entonces, así que por favor, si por la mañana no somos súper enamoradas, el día uno del mes que es que me han quitado no sé cuánto dinero de la cuenta, pues bueno. Claro que hay un montón. Sí, sí, y de hecho lo que yo te decía antes de Eva Yuz en su libro del fin del amor, una sociología de las relaciones negativas, que se publicó en la editorial CAZ en 2020, ella también decía que vivimos en tiempos de capitalismo afectivo, que significa que estamos aplicando a nuestras relaciones y a nuestra manera de comportarnos las mismas pautas de consumo que aplicamos a los productos. A ver, la base, que ya lo sabemos desde hace años, entrar en Tinder, encontrar... Esto está sonadísimo, pero claro, sí que es verdad que llega un momento que dices bueno, es que tengo que pararme a ver de qué manera estoy también autoconsumiendo las relaciones con las que... ya no solo las de pareja, sino las de las amigas. Bueno, es que... Las de todo, o sea, es que cuando hablamos de amor, pues eso, ¿no? Ya veremos otras cosas, pero no solo es la relación que tengo con mi pareja, sino también incluso hasta consumir relaciones de amistad, crear como ahí un... Imagínate que lo del capitalismo tan fuerte que el lenguaje dice cuando estás soltero vuelves al mercado. Claro, es verdad. Al puto mercado, vuelves al mercado, o sea, el lenguaje te lo está diciendo, o sea, vuelves a estar en esa red de compra y venta, ¿sabes? Sí, sí, y ella también dice que claro, el hecho de que exista tanta oferta crea el efecto contrario, que tú te sientas como que tampoco todo el mundo puede encontrar pareja tan fácilmente porque hay tanta sobre oferta que es como cuando tú entras al Zara o a donde sea y dices, Dios mío, no sé qué comprarme, a mí se me da fatal comprar ropa online porque hay tantas cosas que me agobio. Entonces yo entiendo lo que ella se refiere con un mercado apabullante presuntamente libre, que no es libre porque está absolutamente acondicionado y que parece infinito, pero no, es infinito. Y dentro de todo esto, cuando entras en una relación, pasa lo que suele pasar, que al estar de esta manera, de esta manera tan caótica, de esto de estar en el mercado, pues se forman relaciones tóxicas que ahora sabemos más o menos qué tinta tienen o de qué manera se construyen o se hacen, o tú dices, vale, red flags son estos, green flags son estos, pero hace mucho... Pero lo hablábamos, tú aprendes a salir al mercado del amor de una manera absolutamente tóxica. O sea, yo me recuerdo obsesionada por todo, en plan, estoy obsesionando, sí, no, no sé qué. Me ha escrito, no me ha escrito. Claro, entonces empiezas a relacionarte con el amor de esa manera, entonces es normal que, bueno, estemos buscando también otras maneras de relacionarnos porque te das cuenta de que eso, el hecho de estar en una mesa y que mis amigas me contaban de, es que me tuve que ir de esa mesa porque solo hablaban de reformas. Ese no es el lugar, amiga. ¿Solo hablaban de reformas? ¿A qué te refieres? Pues que había un grupo de gente y eran parejas y gente y solo hablaban de que se iban a reformar el baño y que se iban a cambiar la pica de no sé qué, y no sé cuántos, cuando empiezas a hablar de eso, si tú estás en otro lugar, que esas otras amigas que tengo que no tienen pareja, que cuando no tienes pareja eres como la que está excluida, ¿no? Y la dificultad de decir, vale, tengo que generar vínculos con otras personas que tampoco tengan pareja cuando en realidad no tendría que ser eso, ¿no? Tendría que ser como, vale, vamos a relacionarnos de una manera unilateral y que no exista como esta diferencia, ¿no? Qué fuerte esto. Yo he traído un libro guapísimo, la verdad, chulísimo, chulísimo, que se llama Soy fan, es de Alfa de Kai. No voy a poner banda sonora. De Alfa de Kai, de Sheena Patel. ¿Te está gustando? Me está gustando muchísimo, pero... Me alegro mucho porque tenías tantísimas ganas. Tenía muchísimas ganas de lerme este libro, todavía no lo he acabado, pero bueno, creo que lo he traído sobre todo para este momento de relaciones tóxicas, porque... En realidad, tú estabas deseando hablar de esto. O sea, tú no querías hablar ni de San Valentín, ni de relaciones poliamorosas, ni de... Tú querías... Yo, jamás. Tú bala. Yo bala. Bala, no. Tú querías hablar de los tóxicos, tú siempre has dicho que quieres un podcast de tóxicas. Sí, sí, yo de hecho una vez, mi novio y yo dijimos, oye, si hacemos un podcast peleándonos... Es como el hermano mayor de las... Dijimos, loco, es que a la gente realmente, los chismosos, les encanta cuando las relaciones van mal. Bueno, pero tenemos ya la isla de las tentaciones, cariño. Ya, ya, tenemos la isla de las tentaciones, es cierto, es cierto. La isla de las tentaciones es tóxico, corte para TikTok, es tóxico. Es un programa tóxico real, o sea, basta, dejad de verlo. Como nunca lo he visto, no puedo opinar. Pero bueno, ¿qué tal soy fan? Bueno, soy fan, mira, esto es una... ¿Eres fan? Soy muy fan, soy muy fan, pero realmente para mí es un ejemplo súper, casi hipérbole de lo que es una relación tóxica, o cómo tú construyes las relaciones tóxicas. Pues mira, esto es una chica que vive con su novio en el sur de Londres, tiene 30 años, va haciendo como trabajos precarios dentro del arte, ¿vale? Y hasta aquí, bueno, todo normal, una vida normal, así. Pero el libro no empieza así, tú luego te enteras de eso. Pero bueno, ¿qué pasa? Todo muy normal hasta que ella se obsesiona con dos personajes dentro de este libro. La primera es un hombre mayor, muy mayor, al que ella llama el hombre con el que quiero estar, siempre se refiere al hombre con el que quiero estar, ¿vale? Y con él empieza a tener una pseudo relación tóxica que, bueno, no es ni equilibrada, ni asimétrica, sino completamente basada... Claro, más pequeño abuso de poder, ¿no? Basada completamente en la desigualdad, hasta el punto de que ella no quiere casi dejar, no puede salir de ahí y no quiere tampoco salir de ahí. Porque tú ves situaciones que dices, muchacha, ¿qué haces ahí? Está como atrapada, ¿no? O sea, sí, sí, pero hay como una especie de maltrato en la que él la ningunea, pasa de ella, o sea, la trata mal, y ella sigue ahí. Es como muchas veces pasa esto en las relaciones tóxicas que te genera este apego, esta dependencia, ¿sabes? Que estás ahí, que no lo puedes dejar. Este es el primer personaje con el que ella se obsesiona y que es como un poco el eje que la lleva a todo lo demás. Y el segundo personaje con el que obsesiona es una mujer, es una influencer famosa, blanca, skin care, bienestar. Cásica. Sí, sí. No tiene arrugas, no tiene canas. Casa de diseño, zumos de color verde, yoga. Sí, sí, o sea, como todo esto... Cirugía estética. ¿Sabes cuando veíamos en TikTok esta gente que se levanta a las 5 de la mañana y de repente tiene un diario, un zumo, yoga, no sé qué, un café increíble. ¿Qué hacen esto de presentirnos? No, no, esto que tú dices, si yo digo que esto, esto va a pasar. ¿Cómo era esto? Manifestación. Manifestación. Sí, manifestación. Bueno, pues este tipo de perfil de mujer, el prototipo, que también le ha ganado... ¿Es más mayor que ella o más joven? Un poquito más mayor, sí, claro. Y le ha ganado un poco el terreno porque es la pareja o una de las parejas de este hombre. A este personaje le llama la mujer con la que estoy obsesionada. Y tanto porque cada mujer de las que va hablando tiene así como un titular, ¿no? Me encanta. Esta es la mujer con la que estoy obsesionada. Y ella se obsesiona tantísimo, tantísimo, que empieza a hacer un rastreo a través de las redes y un stalker, vamos, o sea, súper stalker. ¿Quién no ha hecho eso? O sea, pero es una cosa que la lleva a obsesionarse tanto con la vida personal de esta persona hasta el punto de trasladarlo a la vida real, ir a sitios donde sabe que ella va a estar. Se inventa que no sabe cosas, pero sí las sabe porque ella se sabe la vida entera de toda esta persona. Y ella es un poco, esta mujer es un poco donde ella, bueno, pues pone su odio, sus frustraciones, sus miedos, todos sus fantasmas despiertan cuando habla de esta persona. Sí, y es una relación realmente con los vínculos que está haciendo son todos sumamente tóxicos. Porque es verdad que, bueno, sí, vale, has hecho stalker, no sé qué, has mirado las redes de otra persona, pero es una cosa... Cuando ya te entras... Bueno, es que pensando en esto, sabes a qué me estaba recordando, a la serie Bronca, que la hemos comentado estos días, VIV en Netflix, que es la serie como del año que más me ha gustado, y al final es un poco esto, ¿no? Perseguir algo, pero a costa de destrozarte tú misma. Sí, 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 una cosa de que lo llevas a los extremos. Claro, que lo que pasa en Bronca es esto, ¿no? Que se obsesiona de tal manera que al final lo que demuestra es el vacío existencial que tiene esta persona por millones de traumas que pasan en tantos dos personajes, y al final va al fondo de la cuestión que también es un poco, ¿por qué eres así de tóxica? ¿Qué te está haciendo ser así? En plan, ¿no eres tampoco una persona tan horrorosa? ¿Qué ha hecho el mundo contigo para que seas así? Y además esos personajes no se detienen a pensar que, espérate, ¿hasta dónde estoy llegando? No se detienen ahí. Creo que también el hecho de vivir en tiempos así como que te impulsa a no pensar y a tomar las decisiones así como, venga, me pasa esto, voy a por ti, va, va. Y no hay tiempo para pensar que lo que estás haciendo es una locura, ¿no? Sí, 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 totalmente. Qué heavy, qué heavy. Muy, muy heavy. Pues qué guay esto, la verdad. Hablando del, bueno, del amor como obviamente estamos hablando, pero también las dos veníamos hoy muy preparadas para hablar de un titular que es El fin del amor. El fin del amor. ¿En pregunta? A ver, espérate, el fin del amor no. No. Sí, pero es una cosa de la que hay. El fin del amor como lo conocíamos, cosa que bien. Sí, de esto se ha hablado muchísimo, pero sí que es verdad que yo te voy a decir una cosa. En 1997, cuando yo tenía un año y tú tenías... Yo seis. Seis. La escritoria, la escritoria, genial. La escritora Vivian Gornick ya dijo aquello de que las relaciones lianas, cariño, estas que saltas de una a otra, pues nunca salen bien. Claro que no lo dijo con esas palabras, pero yo pues eso estoy diciendo que lo dijo así porque me da la gana. Pero sí que evidenció una brecha bastante importante en lo que se venía escribiendo en torno al amor romántico. Entonces ella lo que hace es en este libro, el fin de la novela de amor que publicó Sexto Piso, ¿vale? Traducido por Julia Osuna Aguilar. Lo que hace aquí es recoger novelas del siglo XIX, también relatos y también del siglo XX. Entonces hace un poco un análisis de grandes autores que a ellas le interesa para analizar cómo representaban el amor y cómo creía ella que el amor les estaba afectando a los personajes. De qué manera el amor influía en sus vidas. Entonces analiza un poco estas novelas del siglo XIX, XX con Virginia Woolf, Willa Cudder, Raymond Carver y a través de estas analiza lo que te contaba. Entonces hay una cosa que es muy curiosa que ella coge uno de los libros que analiza, es La edad del desconsuelo de Janey Smile que también publica Sexto Piso y aquí aparece una historia de un matrimonio de bien que tiene tres hijas. Este matrimonio parece que va todo bien pero un día están volviendo en coche de la iglesia porque ella canta en la iglesia. Podemos imaginarnos una mujer, no sé, alta que canta en la iglesia como Los Ángeles y están volviendo en el coche y él va en el coche y tiene a una hija al lado y la mujer está atrás. Entonces de repente ella como que suspira un poco y dice de repente nunca más volveré a ser feliz. Frase lapidaria y tal cual dice Vivian Gornick. El marido, o sea, ella está haciendo un análisis de la historia de esto, dice, el marido la mira por el retrovisor y en ese momento descubre que ella está teniendo una aventura amorosa y lo único que desea este hombre es que nunca se lo confiese. No quiere saberlo, prefiere vivir engañado en esta historia. Claro, y entonces a través de esto Vivian Gornick reflexiona esta historia y dice, conforme la novela progresaba me di cuenta de que mi pensamiento era este. Si esta mujer deja al marido por el amante dentro de seis meses volverá a estar donde empezó. No hay razón en este mundo para creer que ella se conocera mejor a sí misma con el segundo hombre que con el primero. Mentira, o sea, no funciona. Relaciones Liana, nunca. Esta pasión suya es un apaño rápido como ya dice un somnífero. Todos hemos pasado por eso miles de veces. Se equivoca si cree que el amor la salvará. Yo, desde luego, no lo creo. Y entonces ella utiliza esta idea de repetir que el amor no te va a salvar y que si tú tienes una que es existencial contigo misma y no sabes qué hacer con tu vida como todos literalmente ahora. Digo, sí confirmamos. Cada día es como bueno. Esto que decías, que tenemos como un montón de cosas en la cabeza encima como para decidir bien. Decidimos mal, nos equivocamos un montón, no pasa nada. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Nos equivocamos mucho pero sí que es verdad que tú sabes, yo tengo gente en mi radar de que sé que tienen relaciones lianas. Eso se sabe. No pasa nada. Sí, sí, sí. Cuando estábamos haciendo este capítulo, esta historia que Sara me contaba me hizo acordar a una película que amamos que se llama La peor persona del mundo. Ay, sí. Nos encanta esta película. Estrenada en el año 2021 y para el que no haya visto, tiempo ha tenido porque vamos a hacer un súper spoiler, ¿vale? Bueno, ella es, la protagonista se llama Julie, está cumpliendo 30 años, su vida es un desastre, todo va mal, obviamente. Y ella tiene un novio que es un novelista gráfico que tiene bastante, así como fama, es mayor que ella. Y entonces un día él la coge y le dice a amiga, mira, tienes que sentar la cabeza, ser seria, madurar, 30 años, ¿vale? Y ella como, wow, tal, está un poco este paternalismo que a veces sale de las relaciones, bueno, y entonces ella tiene esto en la cabeza pero un día sale por ahí y se cuela en una fiesta, ¿vale? Me encanta ese movimiento. Y conoce esa mejor, 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 mejor escena del mundo entero, todo ese fragmento enorme. Entonces ella se cuela en una fiesta y conoce a un chico joven, de su edad, encantador, sexy, muy sexy y bueno, empiezan como a charlar y empieza a haber como un acercamiento y una especie de deseo super heavy pero ambos tienen pareja entonces al final deciden como que no pase nada, o sea, deciden no consumir esa tensión sexual que se crea. Pero todos sabemos que los límites de la infelicidad cada uno considera porque aquí hasta una caricia o una mirada. Ellos estaban como todo el rato intentando quemarse, o sea, estaban ahí amándose, tú decías por favor que se besen pero bueno, deciden que eso que ha ocurrido no es infidelidad y se vuelven con sus parejas. ¿Qué ocurre? Que bueno, esta tensión y este deseo y esta novedad y la aventura fue tan fuerte que ella al final deja a él, deja a su pareja y se va con esta persona y ¿qué pasa? Que spoiler sale mal, también sale mal porque ella busca en esta pareja que bueno, que su vida vuelva a tener orden, que quizá con él sí, que va a sentir no sé qué y es exactamente un ejemplo de el amor no te salva, ella acaba sola y acaba sola. Es como peor, en plan, bueno, peor no sé, o sea, es como... No, pero bueno, ella también me parece bastante realista porque ella acaba sola y se muestra como ella empieza a hacer un camino en soledad y dices, bueno, quizá, la película acaba, obviamente tú no sabes, quizá ese tiempo sola te ayuda a realmente poner en orden tu vida, no es con las relaciones, las relaciones como tú decías no te salvarán y no te transformarán, o sea, por eso siempre se dice primero te tienes que querer a ti mismo para querer a otras personas, exactamente, entonces, bueno, yo creo que es un buen resumen. Sí, 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 y luego también otra verdad que ya es un secreto a voces pero que también la adelantó Vivian Gornick es que el amor puede ser muchas cosas pero no existe pues un amor único, verdadero, que nosotros decíamos nos rescatará de la soledad y de la deriva existencial y tampoco tiene eso que pasaba en las novelas del siglo XIX, un poder transformador. Exactamente. No pasa, que ya lo decíamos, ya dice, comprendimos en la época en la que ella escribe esto que el amor no nos hacía ni tiernos, ni sabios, ni compasivos, bajo su influencia no cejamos ni en nuestros miedos ni en nuestros enfados y lo más importante en nuestra parte más interna no habíamos cambiado nada, tú acabas de una relación y tú no vas a saber, aprendes, pero que no es algo que salgas de allí como wow, el amor me ha iluminado. Hombre, te aporta cosas y aprendes cosas pero no... Pero no vas a salir, no te transforma como persona, tú sigues siendo de una manera entonces ella habla como con decepción de que no es lo que esperábamos, ¿no? No es lo que esperábamos el amor. Bueno, se viven cosas bonitas, aprendes cosas pero realmente si tú estás mal a nivel personal eso no te transformará ni te salvará. No te va a hacer algo más grande como decía ella, total, total. Tamara Tenenbaum en este libro también habla de una especie de relaciones dianas, bueno, ella nombra aquí a una escritora que es psicóloga clínica que se llama, si lo tengo por aquí, que se llama Débora Anapol, tiene un libro que se llama Poliamor en el siglo XXI, el amor y la intimidad con múltiples parejas o personas y entonces Tamara Tenenbaum dice que esta psicóloga clínica es un poco como la fundadora en los años 80 de lo que es el Poliamor y ella y en este libro esta autora dice que bueno lo que se entiende ahora por monogamia en los años 80 era lo que se llamaba monogamia serial entonces que es estar en múltiples relaciones monógamas con o sin algún afero, algún amante para que eso bueno, persistiera ahí un poco y esto lo que hace es que marca una diferencia con esas historias eternas de nuestros abuelos o bisabuelos que están juntos toda la vida y lo que dice es que estas relaciones realmente no se basan en un amor sólido las habrá las habrá estamos destructivas absolutamente no, las habrá habrá que sí habrá que sí pero gran cantidad de estas relaciones no podían cambiar de pareja no podían divorciarse era impensable que se separaran y que tuvieran otra pareja o sea, era muy muy difícil entonces la diferencia con aquel entonces ahora es que bueno, sí que cambiar de pareja bueno, pues es algo más o menos normal claro y también no nos olvidemos que en España por ejemplo hasta el año 1981 no existió una ley que avalaba que tú podías divorciarte imagínate yo tenía 10 años yo ya he aprendido el chos el chos me salió pero delante me encanta yo he aprendido chos y fos 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 que es fos que asco que asco y chos chos es como chos chos yo te diría che che se dice en Valencia en Valencia es como che pero es como en Argentina che es otra cosa ya, es que cada sitio una cosa pues si hasta el año 81 pues tú no te podías divorciar entonces es normal que es que es poquísimo son cuarenta y pico años yo flipo cuando me puse a buscar datos dije es verdad tío si es que no hace tanto es fuerte es fuerte ¿cómo estás? ¿cómo estás? yo es el final ya me han dicho es el fin del amor amiga vamos a hacer una cosa hoy vamos a hacer un salvar un libro de la hoguera como siempre si tuvieras una pila de libros y hubiera una quema de libros un incendio ¿cuál salvarías de tu estantería? de lo que fuera vamos a hacer eso sí y vamos a hacerlo esta vez casi siempre lo que intentamos es traer un libro más o menos diferente o que la temática sea más o menos diferente a lo que suele ser pero hoy hemos querido traer también unos libros que tengan relación con el amor que sepas que a modo de sorpresa yo hoy iba a ir a por ese libro y era mi momento de sorpresa pero ayer fui a por una librería y no lo tenían así que me lo ibas a regalar te lo ibas a regalar creo que esto era algo que iba a pasar en directo no ha pasado pero claro se le dije que me lo quería comprar y fui a la biblioteca y ayer yo fui corriendo y me hice la librería ay no lo tengo lo siento muchísimo yo no te preocupes ha sido un impulso ay que mona bueno me lo compraré me lo compraré pero bueno he ido a la biblioteca a cogerlo es un libro que se llama Noches Azules de Joan Didion es un libro horroroso o sea es un libro horroroso a ver pero la pregunta es ¿por qué lo quieres introducir como libro del amor? lo quiero introducir como libro del amor porque bueno Joan Didion aquí lo que hace es escribir sobre la muerte repentina de su hija su hija su hija muere cuando se llama Quintana Roo su hija su hija muere cuando que es esta niña que está en la portada pero bueno muere cuando tiene 39 años de una pancreatitis aguda y por un shock séptico y muere dos años después que el marido de Joan Didion cosa que hace que ella escriba sobre el duelo en el año del pensamiento mágico entonces ella ¿qué pasa? ella escribe el año del pensamiento mágico como un libro en el que trabaja el duelo y la pérdida de su marido pero como un libro con la intención de tengo que volver a la vida tengo que seguir mientras ella está escribiendo ese libro su hija enferma pero ella saca todo su poder para estar bien y volver a vivir entonces este libro es un libro con el que llorarás muchísimo en el que se llora un montón porque es muy triste y ella pero aún así para mí lo he traído porque para mí es un acto de amor haber hecho este libro porque ella te lo iba a decir ella no lo iba no lo iba a escribir su editor en plan escribirlo, escribirlo, escribir ella que no, que no, que no eso se ve en el documental que es brutal su documental y el editor le insiste tanto porque cree que que bueno que es una buena idea y al final ella coge y lo escribe para mí hacer este libro y que hoy lo tengamos en nuestras manos y que tengamos aquí y me pasa mucho con muchos libros que el otro día lo hablaba con una amiga escritora que escribir un libro y mostrar esta vulnerabilidad de esta manera tan abierta es un acto de amor y además en una situación en la que también estás vulnerable lo escribes en vulnerable total y bueno ella es verdad que es triste pero también se muestra ese amor maternal ella también aquí habla de la vejez del paso del tiempo pero el acto de amor es este legado que ella nos dejó para mí bueno yo creo que por lo que dice sí que me estaba pensando como que creo que entonces lo que es transformador es la escritura y no el amor exacto eso es titular no pero es verdad o sea que creo que afrontar una novela así con ese valor representa lo que lo que es el amor y lo que y muchas escritoras aún estando fatal como cuando hablábamos de Lucía Berlín literalmente escribir les ayudó muchísimo a mí me hace risa una vez y que nos lo hayan dejado para poder ver sí que a los libros te salvarán la gente lo dice así pero es que realmente funciona para muchas escritoras y yo creo que en el caso de Joan Didion pues fue eso bueno le hemos comentado este primero porque es verdad que tiene esa parte triste bueno tampoco es tan muy llántica tampoco es tan un poco es un poco doloroso porque la verdad es que pierde a sus seres queridos en cuestión de años muy pocos pero bueno tenemos una historia más bonita para acabar como opresión y para volver a creer en el amor y no pensar que es el fin del amor aunque puede serlo en muchos casos yo he traído un libro de una editorial que también que me bueno me hiciste conocer tú que es Comisura aquí la tenemos Ediciones Comisura y es este libro que recién han publicado hace súper poquito que es Nuestro Mundo de Mary Oliver y Molly Malone Cook que es este bonito o sea precioso los que estéis viendo el vídeo de YouTube pues podéis ver que tiene fotos tiene texto este libro lo que realmente es y que me parece maravilloso es que la poeta Mary Oliver que estaba casada con la pareja de la fotógrafa Molly Malone Cook lo que hizo es que cuando su mujer murió en 2005 ella cogió todos los negativos que tenía su mujer en cajas ahí como desordenadas los diarios y lo que dijo es voy a coger ahora y voy a hacer como una historia de amor con mis propios textos como poeta sobre mi mujer y sobre la relación que teníamos mira este libro este libro me lo leí volviendo de Madrid en el tren y les escribí a la editora y les dije estoy encantadísima porque es una cosa tan sencilla tan bonita y realmente me parece que es una historia de admiración también y de compartir y del hecho de que son dos mujeres artistas que convivieron en una época entre los 60 y bueno del 60 a los 80 a los 90 cuando estaban porque una de ellas la fotógrafa tenía una librería luego también fue agente literaria de su propia pareja en plan como que eran de estas parejas que viven como cerca de un lago la poeta Mary Oliver se iba por ahí caminando entonces veía zarigüeyas y cosas y llegaba a la otra y le contaba wow he visto esto entonces en los diarios ves como ella le dice Mary acaba de llegar de la calle le acabo de preguntar qué tal está no sé qué es como wow la intimidad que muestra este libro me parece preciosa porque se centra en el detalle y como ella es poeta pues sabe a los detalles pero una parte que me gusta mucho y que la quería traer aquí sobre todo porque el libro se llama Nuestro Mundo y creo que lo que hace esto es realmente el libro es contarnos su intimidad y la vida que tenían y ella dice como era poeta dice yo ansía va a abordar el mundo de las palabras abordar el mundo con palabras entonces M que es la mujer me inculcó un nivel más profundo de observación y de trabajo de ver más allá de lo celestial visible hasta lo celestial invisible pienso en esto cada vez que miro sus fotografías voy a llorar sus estampas de vitalidad esperanza resistencia bondad vulnerabilidad su mundo desde luego no eran las margaritas ni los pájaros ni los árboles como si era el mío cada una tenía su carácter independiente y sin embargo nuestras ideas nuestra influencia sobre la otra se transformó en una confluencia rica e inquebrantable oh que bonito entonces me parecía como súper guay acabar con con esta idea de que bueno el amor también puede ser como el enriquecer una cosa que creas entonces creo que el hecho de que este libro se llame Nuestro Mundo que se publicó en 2007 en Estados Unidos y que ahora la editorial lo ha recuperado con una belleza increíble demuestra que también a veces puedes crear un mundo con una pareja con una amiga con quien sea con vosotros que nos estáis escuchando seguid escuchándonos que estamos en un montón de sitios y que es muy pronto pero aquí estamos alegres muy bien pues nada con esto nos vamos a tener que ir que marchar es una pena porque has llorado casi yo me emociono como yo lloro todo el rato entonces bueno nada queremos dar las gracias al amor queremos darle las gracias a Aleix por ponernos todas nuestras situaciones muchas gracias por acompañarnos a ti Sara obviamente por estar aquí al café a las botellas de agua a Barcelona Radio Hub por darnos este espacio y sobre todo a este podcast que se llama Mejor que Arder y al que le tenemos un montón de cariño somos Sara y Hermina y nos podéis escuchar en Youtube nos podéis escuchar en Spotify cada dos semanas y en TikTok con un montón de cápsulas chulísimas que hace Paul y en Vídeo trabajan para que esto salga genial así que nada pasad un feliz San Valentín no sé si viva el amor o no pero haced lo que os dé la gana ¡Exacto! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Gracias!